Fidencio, todo lo que se deja caer, se recarga, Fidencio no lo suelta, muy agarrido como siempre y de parta, allí sale el toro, el italiano con unos hermanos de asegurarse por su parte Fidencio, no alcanza ya, no agarró vamos a ver, hay que estar atentos los amigos de Fidencio, no dejen por la vuelta el toro italiano, hay que lanzar ese toro amigo, el toro de allá que ganó, no es para allá el toro es manso, no para tanto el siguiente señoras y señores, ustedes lo pudieron ver, toro difícil, masisísimo al estilo San Luis Potosí no es lo mismo montarlo a otros, a otro estilo